Tenemos hoy día una serie de inversiones que hemos hecho para mitigar un déficit que es estructural en la ciudad de Santiago. Se calcula que el déficit en Santiago debería ser del orden de 200.000 millones de pesos de inversiones. Este año vamos a invertir probablemente 55.000 millones de pesos en obras estructurales de la ciudad y también de mitigación. ¿Qué llamado hacemos a la ciudadanía? Muchas de estas obras no están terminadas. Es decir, por ejemplo, en Barón Juras Real, el lugar que se inundó el año pasado en Conchalí, se terminó el diseño del colector de aguas lluvias. Se va a licitar este año, pero no está en funcionamiento. En consecuencia, vamos a tener que reaccionar de manera, o sea, como emergencia en estas situaciones. Y le pedimos a los vecinos de Santiago que en forma anticipada a estas lluvias que vienen el fin de semana, hagamos lo que tenemos que hacer todos los años. Revisar las canaletas, revisar los sumideros de aguas lluvias y denunciar o llamar a la red de emergencia de los municipios para poder reaccionar oportunamente. Como gobierno regional, aparte de estas inversiones y esta mantención, tenemos la red de emergencia disponible. 20 cuadrillas, 22 motobombas, coordinación con las empresas de suministro eléctrico, de agua potable y activada ya el sistema de preventivo de emergencia. Probablemente en una reunión que hay un rato más, se declare la alerta amarilla para la región metropolitana. Y esperamos que todos colaboremos para enfrentar no solamente las lluvias de este fin de semana, sino todo lo que va a ser el invierno 2016. Tenemos una cuadrilla destinada del Servio y una cuadrilla municipal en el lugar particular de Barón Juras Reales para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió el año pasado, que fue la inundación de vivienda. Nosotros nos hemos reunido con los vecinos, vamos a ir a mostrarles ya el diseño que se terminó, producto del acuerdo que llegamos con ellos, pero ellos entienden que es una obra mayúscula de varias decenas de miles de pesos, de miles de millones de pesos que va a tomar todavía un año más en su construcción. Uno de los puntos críticos que se producen en las calles es el corte de semáforos, que eso finalmente siempre se traduce en tacos. Bueno, cuando hay lluvia en Santiago hay problemas de congestión, eso es un dato. Nuestra primera preocupación es evitar que se inunden viviendas, esa es la primera prioridad. Segundo, evitar que se inunden y que hayan inutilizado pasos bajo nivel. Y en tercer lugar, por supuesto, la inundación de las calles. Lo de los semáforos es parte de la reacción de emergencia, pero te insisto, la primera prioridad nuestra es no tener inundaciones de vivienda y para eso las 20 cuadrillas que dispone el Servio se disponen precisamente en esos lugares. ¿Qué exigencias se le han hecho a la empresa de suministro básico? Porque el año pasado con un incidente muy menor en un par de comunas, Chilectra vio su teléfono colapsado con prácticamente el 2% de los usuarios. Mira, desde el lado de la UNEMI, también el director regional de la UNEMI puede darle más detalles al respecto, pero se ha tenido un trabajo desde el año pasado con las empresas tanto de suministro eléctrico como de agua potable, uno, para reforzar su sistema de canalización de reclamo, los call centers y los sistemas digitales, y segundo, para que refuercen el número de cuadrillas disponibles para reaccionar ante una eventual emergencia. Ambas medidas ya están dispuestas y vamos a tener que testearlas probablemente este fin de semana con las primeras lluvias importantes del año 2016. Además de Conchalí, ¿qué otras zonas son, digamos, críticas? Mira, el año pasado, que no fue un año particularmente lluvioso, yo te diría, la zona más crítica fue esa. Tuvimos un problema también en el canal Santa Marta, en Maipú. Siempre estamos monitoreando, por supuesto, los cauces importantes de Santiago, Sanjón de la Guada y la parte alta, que es la quebrada de Macul, la quebrada de San Ramón, el caudal del río Mapocho, que son los lugares que generalmente han tenido históricamente algún desborde complicado. En la quebrada de Macul, ustedes saben, se han hecho obras importantes. De hecho, este año vamos a intervenir nuevamente el cauce de la quebrada para hacer una obra importante en el sector de la Florida, pero si las lluvias son muy intensas, en poco tiempo, si la azoterma, en la cual llueve, es muy alta, se pueden activar quebradas y, en consecuencia, tenemos que estar alerta y monitoreando. Aquí no se trata de alarmar a nadie, por eso es que es importante escuchar lo que dice la Dirección de Meteorología. Estas lluvias tienen un rango que van desde 40 y tantos milímetros hasta 149. Si por esas cosas llegásemos al límite superior, es una lluvia muy significativa para Santiago y, en consecuencia, un plan que generalmente se activa en mayo o junio, como ha ocurrido el otro año, hoy día tenemos que activarlo antes, en el mes de abril, para hacer frente a un invierno que aparentemente se nos viene más temprano. Intentamente, quiero llevarle otro tema porque hoy día hubo un ataque en auto particular, esto en medio de la disputa entre Uber y los taxistas, pero ahora ya hay un auto particular, por tanto, se está atacando lo que corresponde al tema de la seguridad de personas. Mira, los temas de Uber los está viendo el Ministerio del Transporte, pero en mi calidad de intendente te puedo decir que nosotros no vamos a aceptar que nadie tome justicia por su propia mano. Aquí hay instancias legales para poder saber los puntos de opinión, pero está absolutamente prohibido y vamos a perseguir criminalmente a las personas que intenten agredir a otras personas. Yo no tenía estos antecedentes que tú me señalas, pero en la medida que los tengamos, obviamente vamos a ejercer acciones legales. ¿Y las manifestaciones también? ¿Por qué pasaron por el centro de Santiago? A ver, esas son manifestaciones no autorizadas. La gente que solicita autorizaciones y manifestaciones en Santiago siempre ha tenido la buena disposición de la autoridad. Pero una cosa es manifestarse, aun cuando no sea en forma autorizada, otra muy distinta es agredir a personas con las cuales uno tiene una diferencia. Eso más bien es la ley de la celda que es el Estado de Derecho, y eso no se puede aceptar. Bien, ahí estaba la declaración.